Yo creo que frente a un gobierno claramente conservador de centro-derecha, la alternativa tiene que ser otra, y yo me resisto a que la alternativa progresista frente al gobierno de derecha de Macri pueda ser Cristina, porque el progresismo va de patadas con la corrupción. Perfecto, por último, no te molestamos más. Entonces, ¿qué pasa? La única posibilidad real de que germine este espacio y finalmente pueda transformarse el año que viene en una oferta electoral es con Masa solo, por supuesto que con el kirchnerismo no, pero tampoco con los otros de la foto. Es imposible que hoy nosotros podamos tener una definición de ese tipo, yo no la tengo, sinceramente. Me parece que para definiciones electorales hay que esperar al año que viene, creo que todavía es demasiado prematuro para eso. Si la única certeza que yo puedo dar es que no voy a estar en un espacio compartido, ni con Macri, ni con Cristina Aguirre.